¿Qué es el desarrollo académico y de investigación en esta rama de la sociología? El abogado en la ciudad de Milán, trabajó en la Suprema Corte en 1979. Fue profesor titular y desde 1980 catedrático de Sociología del Derecho en las universidades de Cagliari, de Bolonia y Milán. Debido a su intensa labor en la academia, dejó por un tiempo el ejercicio de la abogacía, pues fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Milán. Director de la Escuela de Doctorado en Derecho, representante del rector en asociaciones académicas internacionales y presidente del comité de ética de esa misma universidad. Sus aportes en la sociología del derecho, con un enfoque teórico-metodológico, permiten observar cómo las normas jurídicas, entendidas como mensajes, circulan con un significado determinado, que se relacionan con las estructuras sociales e influyen sobre el orden jurídico y su legitimación en la sociedad. Para el Dr. Ferrari, la sociología jurídica es una ciencia crítica que debe revelar al derecho dejando de lado la objetividad y neutralidad con la que muchas veces se presenta esta disciplina. Su idea es demostrar que el derecho puede orientar o viceversa, solucionar o provocar conflictos, legitimar o deslegitimar la acción social. De esta forma se proporciona un horizonte conceptual más amplio de los fundamentos de esta materia. Su trabajo se ve reflejado en más de 200 artículos académicos, tanto teóricos como empíricos, en los cuales se analiza el Estatuto Epistemológico de la Sociología del Derecho. Escribe su historia reciente y actualiza la visión teórica. En sus líneas de investigación empírica destacan estudios sobre la herencia y el testamento, las relaciones laborales, la desviación y el control social, los derechos humanos y los principios de justicia, así como el proceso civil, entre otros temas. Vicenzo Ferrari es reconocido en varios países tanto en América Latina como en Europa, donde la sociología jurídica se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas. Ha impartido diversos cursos académicos y participado en congresos, foros, seminarios, mesas redondas, coloquios y conferencias. En México, en el año 2015, el jurista Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tradujo al español la obra de Ferrari titulada Primera Lección de Sociología del Derecho. Vicenzo Ferrari fue integrante del Panel de Ciencias Sociales del Consejo Europeo de Investigación de 2010 a 2015, miembro del Consejo de Directores del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, España, y presidente de la Asociación de Estudios sobre Derecho y Sociedad en Italia. Ha sido galardonado por su trayectoria en diferentes países. En 2007, recibió el premio Potgoreski del Comité de Investigación en Sociología del Derecho. En el 2002, fue nombrado profesor honorario en la Universidad Externado de Colombia. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Zaragoza, España. Estos reconocimientos son muestra del legado científico y el compromiso social que el profesor Ferrari ha tenido a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Actualmente, es vicepresidente del Jurado del Sistema Autodisciplinario de la Publicidad en Italia. Por sus contribuciones al conocimiento de la sociología jurídica y la difusión del conocimiento entre las nuevas generaciones, por sus aportes como científico social, ejemplo de dedicación, integridad y ética académica, el doctor Vicenzo Ferrari recibe el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.